Bueno, continuamos aquí desde el Centro Comercial Viva y estamos con Adrián de Ecoarte. ¿Ecoarte con cano? Sí, señor. ¿Qué trae Ecoarte para la galería del mueble del Centro Comercial Viva? Pues traemos línea de mueble de eco, hay salas curvas, hay comedores de seis puestos, hay salas con reclino eléctricas y hay camas de 1.40 y 1.60 con diseños innovadores. Bueno, ¿qué precios trae o qué promociones trae Ecoarte a esta galería del mueble? Pues normalmente los precios que se manejan en Bogotá son de cuatro o cinco millones. Acá en la Feria de Villavicencio se van a manejar precios más asequibles. Hay salas desde tres millones, comedores de dos millones, que en Bogotá un comedor vale tres millones doscientos. Acá lo vamos a colocar en precio de Feria de dos millones quinientos mil pesos, incluso dos millones de pesos. Bueno, ahí está también una opción de muebles, ya sabe, directo de la fábrica, sin intermediarios. Mejor dicho, lo fabrican en Bogotá y de una vez lo envían para su casa. Esto es la galería del mueble desde el Centro Comercial Viva del 26 de enero al 18 de febrero. Invitados todos para que vengan y aprovechen esas promociones como que Ecoarte trae para ustedes.